de dónde viene valentina valentina viene de venezuela d una familia humilde en el momento que yo entreno con 16 años tenía problemas en casa y era como mi desahogo porque hay sacrifica tanto en el mundo fitness de mujer a mujer valentina yo pienso que hay un poco de egoísmo pero por lo menos esa figura paterna yo no la tuve y yo estoy muy feliz de que mi hija tiene a su padre de la mini tiene una hermana y esas cosas me hacen fuerte me llena mucho porque yo digo bueno lo que no lo que no es lo que no he tenido yo lo tiene mi hija españa ha sido para mí algo muy especial y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi nombre es Valentina Mezones, soy venezolana, tengo 5 años en España, competí... Bueno, a ver, es que... ¡Ay, no lleva! Tranquila. No lleva de lado. Espérate. ¿Lo pienso? Tranquila. Ahora sí voy a comenzar, ¿vale? Ya luego tú lo cortas o lo... No te preocupes, lo sacamos de nuestro Google o lo cortamos. Bueno. Mi nombre es Valentina Mezones, soy venezolana. Me hice wellness hace aproximadamente 4 años. Sí, 4 o 3 años. ¿Cómo estás ahora mismo en tu etapa de esta vida nueva? Pues, en mi etapa... Estoy muy contenta. La verdad, estoy muy contenta porque... Ha sido una experiencia nueva como mamá, primeriza. Fue un choque de emociones que tuve porque, claro, yo estaba pues como comenzando mi carrera como wellness. Y un momento que quise hacer como un parón, le dije voy a parar. Y en ese paro, me quedé abrazada. Pero súper contenta porque en el momento uno que lo supe, para mí fue lo más lindo. Lo más lindo del mundo y no lo cambiaría, la verdad. Y... Claro, ya luego en el proceso, entré como un poco en depresión, pero lo supe llevar muy bien. Porque... Me afectaba mucho porque como yo soy muy familiar, mi familia pues estaba una parte en Venezuela, otra en Colombia, ¿sabes? Entonces, aquí prácticamente, sí está mi pareja, pero como tal estaba sola. Entonces, eso fue un poco fuerte para mí, la verdad. Eso fue lo que más tuve que sobrellevar. Y... Pero gracias a mi pareja, lo llevé bien, lo pude llevar. Pero claro, en el momento que, lo que te digo, como él es muy familiar, esa costumbre es que está toda tu familia, tiene un bebé nuevo... Medio duro porque no lo pude vivir como yo me lo esperaba. Pero... Súper bien. Súper bien. ¿De dónde viene Valentina? Valentina viene de Venezuela, de una familia humilde, trabajadora, luchadora. Yo... Ellos me enseñaron muchas cosas, muchos valores. ¿Cómo... ¿Cómo vivir la vida de verdad? Es que me toca a la familia, ¿sabes? Y ya, un poco... Bueno... Sí, mi familia es muy humilde, muy trabajadora, muy luchadora. Gracias a ella, he podido sacar adelante a mi hija... A poder sobrellevar la situación en el que tú dices, joder, me siento sola, me hace falta... Ese apoyo familiar, ¿sabes? Como para salir adelante y seguir con las... Como con todas esas metas, ese propósito que tienes, ¿sabes? Entonces, lo que te hace fuerte... Por eso yo digo... No se sabe lo fuerte que eres hasta que esa es la única opción, ¿sabes? No tienes más opción. Y... Ahí fue cuando yo me di cuenta y yo dije... De verdad que soy fuerte. Más allá de ir a levantar una pesa, de hacer una sentadilla de 80, 100 kilos... Es esa fuerza que viene de dentro. ¿Sabes? De decir, joder, si yo puedo con esto, yo puedo con todo. Porque el momento que yo dejo mi familia, que yo me fui del país por problemas... De Venezuela... Emigré a Colombia. Me fui con mi madre. Le dije, mamá, vámonos. Mi mamá, obviamente, pues ya no se quería ir porque ya había estado jubilada. Una jubilación especial. Yo le digo, ¿te vas a quedar aquí sola? No, vámonos a Colombia. Y ahí comienza otra Valentina. Yo nunca había salido de mi país. En Venezuela no tenía la necesidad. Luego se presentaron ciertas circunstancias y dije, pues, vámonos. Y me fui. Y en el momento que tú... Yo dije, coges tu maleta con un par de cosas y tú dices, pues, me voy. Y no sé qué me va a deparar. Voy a llegar a un país nuevo. No conozco nada. Poco fuerte, ¿no? Viví muchas cosas. Iba cargada de miedos. Pero siempre fuerte. Yo soy una persona que... Tengo sentimientos, obviamente. Pero tampoco me gusta... Como iba con mi madre, es una persona nerviosa. Yo decía, Valentina, tienes que ser fuerte porque tu madre tiene que estar fuerte y te tiene que ver fuerte. Entonces yo siempre me pongo como esa coraza de hierro y digo, vamos. Y mi mamá me decía, hija, ¿no estás nerviosa? Y yo, no. Estoy bien, mamá. Vamos que ya salimos de ahí. Y yo decía, yo salí de Venezuela, pero yo ahora a Venezuela voy a regresar de visita. De visita porque está mi familia. Es mi tierra. ¿Entiendes? Y yo he sido feliz ahí. Entonces es muy duro cuando tú tienes que dejar todo. Familia, amigos, trabajo, sueños en tu país para irte a otro. Donde tú no sabes qué te depara. ¿Me entiendes? Entonces en el momento que tú haces eso, tú no sabes lo fuerte que eres. Y la vida es así. O sea, la vida... A mí la vida me ha enseñado mucho. Tengo amigos conocidos de muchas clases sociales. Muchas. Alta, baja. Son personas. Para mí las personas no... Todas las personas tienen un valor. Independientemente de qué clase social sea. Porque tú nunca sabes cuándo vas a necesitar de. Bueno, puedes necesitar un día una persona que está aquí como puedes de una persona que está abajo. Y a mí, en lo personal, personas que han tenido muy poco y he aprendido de ellas. Yo digo, las personas que menos tienes son las que más te dan. Las que más te ayudan. Y tú dices, joder, increíble. Entonces todas esas cosas yo las aprecio mucho, las valoro. Y yo comencé a trabajar desde que yo tenía 14 años con mi familia. Tenía un restaurante y yo las ayudaba. Y ahí comencé a ver el valor de ganarse las cosas por uno mismo. O sea, yo... Claro, eso es otra cosa que también me ha afectado. Porque yo no podía trabajar. No tenía papeles acá todavía. Y entonces me sentía... Cuando tú dices, Dios mío, es que no estoy siendo útil un 100%. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eran muchas cosas que yo me guardaba, pero que me hacían fuerte. Y quizás lloraba un poco, me recargaba, me llenaba de fuerzas. Empiezo el gimnasio a los 16 años. Siempre he hecho deporte, pero comienzo el gimnasio a los 16. Cuando yo entré en ese mundo, yo digo... Guau. Ahí todavía no sabía lo que era el culturismo tampoco. Solamente yo me iba a entrenar. En el momento que yo entreno con 16 años, tenía problemas en casa. Y era como mi desahogo. Era mi refugio. El gimnasio. Y yo digo que por eso yo le tengo tanto amor. Porque es un cariño. Cuando yo voy con una mancuerna, me desconecto por completo. Y yo digo, y siempre lo he dicho. A mí que me quiten todo, menos mi hija. Pero que me quiten todo, menos el gimnasio. Porque eso a mí me hace drenar tanto. Estoy contenta. Vamos, levanto todos los kilos por haber, las repeticiones. Que estoy triste. Igualmente me voy y dreno. Y en cada repetición suelto el dolor que pueda llevar en ese momento. ¿Me entiendes? Porque somos personas y sentimos. Por más duros que a veces queramos ser, no. Es menecer hasta las cosas complicadas, ¿eh? Sí. Y cada día más. Te lo quería tocar un poco más adelante. Pero sí, sí es tan complicado. ¿A qué edad te vienes tú a España, Valentina? Me vengo a los 23. Iba a cumplir casi 24 años ya. Fue cuando conocí a mi pareja, que la conocí en Colombia. Al final duramos como siete meses hablando, decidiéndome si venía o no venía. Y ya luego, pues, decido venirme. Ya tengo cinco años aquí, en España. ¿Fue él el que te animó a empezar en el mundo de la competición? Sí. Sí. Fue mi pareja porque, claro, él conoce a mi preparador, que es José Antonio Ruiz. Y él me lleva. Él me dice, vamos, te voy a llevar donde un amigo que te va a gustar. Y yo le digo, ah, venga, vale. Yo no sabía nada, te digo, del culturismo. O sea, este mundo de fitness, de bikini, de wellness, yo no lo sabía. O sea, no sabía en realidad lo que conllevaba ser. Entonces, vamos. Cuando el Ruiz me ve. Mira, yo digo que las primeras personas que creyeron en mí fue mi pareja. Porque él sabía lo que es. Es como un diamante, ¿sabes? En bruto, que tenías que pulir. Y él lo vio en mí. Y él me lleva al Ruiz. Cuando el Ruiz me ve, no había duda. Él me decía, guau. Esto, me has traído aquí un diamante, me dice el Ruiz. Y, bueno, ahí fue. El Ruiz fue, mi pareja y el Ruiz fueron los que me iniciaron. ¿Tú debías potencial? ¿O ni siquiera te planteabas el hecho de competir? No me lo planteaba. ¿Pero si te has cuidado siempre? Siempre. Eso sí, siempre. Yo siempre con el deporte, toda la vida, es verdad que tengo una buena genética. Mi padre, pues, mi genética por parte de padre es mucho más fuerte que la de madre. Porque la de mi padre es una raza más, a ver, ¿cómo lo digo? Negra, una raza negra fuerte, ¿sabes? Y es verdad que tengo genética. Eso no lo pongo en duda. Pero no me planteaba el competir por eso, porque lo desconocía. Yo no sabía si valía o no valía, porque yo decía, a ver, yo tengo un buen físico. Pero, no sé. No sabía lo que podía salir de ahí. Exactamente, no lo sabía. En la competición. Te apasiona verdaderamente el fitness a día de hoy, ¿vale? Sí. Sí, me apasiona porque es increíble... En el... No te preocupes. Oye. Piqui. Aquí, cariño. Me apasiona la dedicación que hay. No es solamente el decir un día, porque ahora se lleva mucho lo de la moda, por moda voy a hacerlo, no. Lo mío fue, en el momento que yo comienzo, me gustó mi día a día, lo que hizo en mí, el cambio que hizo en mí, la disciplina. Fue increíble, porque yo era muy indisciplinada. Yo solamente iba, entrenaba, comía de todo, lo había ido y por haber, pero yo me mantenía. Entonces, yo soy una persona, quedé embarazada y me di cuenta porque yo entrené hasta los ocho meses y medio. Y yo al mes retomo mi gimnasio aquí en casa. Luego me comencé, pues, en el gimnasio normal. Tu físico, visto a ojos de una mujer, ¿tiene crítica? Sí. ¿En el ojo de la mujer? Sí. Tanto positivo como negativo, claro. ¿Por qué hay esa crítica tanto en el mundo fitness de mujer a mujer, Valentina? Yo pienso que hay un poco de egoísmo también. Valoramos poco. Estamos en un mundo ahora mismo en el que juzgas mucho a la persona, sin saber el qué. Sí, pero en chicas como tal, hay un porcentaje, voy a decir un 50 y 50. Están las que de verdad les gusta tu físico y te escriben porque yo, en el momento que yo estaba, me escribían muchísimo. Aún así, me escriben, claro. Obviamente no me están escribiendo tanto como antes porque he estado un poco parada. Pero el momento que ellas ven, que yo retomo, son chicas que te escriben, te dan tu buena energía. Te dicen, Valentina, ¿qué haces para mantenerte así? ¿Cuándo comienza? Son muchas críticas positivas y buenas que te llenan mucho, ¿sabes? Y ya las negativas, pues bueno, que hablen o no hablen. Pero si hablan de ti, algo estás haciendo bien. Eso también está claro. Tú si ves un físico, en este caso, vamos a orientar la entrevista al fitness femenino, ¿vale? El fitness no que lo mando todo, pero en femenino. Si tú ves un físico de una chica potente, portentoso, tú lo admiras y... Claro que sí. No eres de la que lo critica. No, yo lo admiro y me acerco y le pido, oye, me voy a tomar una foto contigo, porque es que es increíble. Porque yo sé el trabajo que hay en ese físico. Por más genética que haya, porque hay muchas personas que tienen genética, no lo saben, no lo han descubierto y pasan por desapercibidos. Esas personas, cuando tú las ves, tú dices, wow, qué físico lleva. Me acerco y le digo, qué guapísima, tienes un cuerpazo. O sea, yo lo digo, lo expreso. No tengo por qué callármelo. No. Antes de entrar en tu etapa de competición, desmintiendo tabús, ¿se puede tener un físico equilibrado y una vida equilibrada siendo madre? Sí. ¿Cuesta más que...? Cuesta mucho. Pero si tú te lo propones, lo haces. Te lo consigues. ¿Cómo es un día a día tuyo? Mi día a día... La verdad que te cambia, porque sí, la vida sí te cambia cuando tienes un hijo. Porque ya todo va enfocado en él. Por lo menos en mi parte lo veo así. Mi día a día... Me levanto temprano. Ahora, pues, ya hago mi cardio. Me voy y le doy una vuelta al perro. Trato de dejar todas las cosas de mi hija preparadas para poder tener tiempo para mí. Porque cuando tú estás sola, tú tienes que hacerlo todo tú. No tienes a alguien que va a venir y dice, vale, ve, mientras que tú estás fuera, yo me hago cargo de la niña. No. Tampoco la voy a dejar a una guardería. ¿Sabes? Incluso lo intenté, lo hice y se me estaba enfermando muy, muy seguido. Y ya verla enferma, me enfermo yo. Y mi hija está muy pequeña. Entonces, primero está mi hija, luego estoy yo. Y... Pero... Siendo madre, claro que puedes. Claro que puedes llevar... Puedes llevar un entrenamiento, puedes llevar una dieta. ¿Por qué no? A mí me pasó una cosa cuando fui padre. Que es que intentaba seguir mi vida del día a día de gimnasio, comida, preparación. Lo corté. Me cambió la vida. El disfrutar de un hijo cuando nace y ese tiempo no te lo devuelve nada, Valentina. No, no te lo devuelve nada. Y cuando te das cuenta... Es que a eso, por eso mismo yo no he retomado, yo no había retomado, mi entrenamiento tan enfocada con la comida. ¿Me entiendes? Porque entrabas en una... O sea, entras como en una crisis de estrés. Tú dices, no me voy a convivir de esto porque... ¿Sabes? Entonces yo... Mi hija va a ser bebé una sola vez en la vida. ¿Me entiendes? Entonces... Yo, primero que cualquier cosa, está mi hija. Allá va. Yo lo enfoco mucho porque mi madre siempre fue la que estuvo conmigo, ¿sabes? Y sí, tuvimos el apoyo de mi abuela, que la amo, de mis tías. Pero... Por lo menos esa figura paterna yo no la tuve. Y yo, pues, estoy muy feliz de que mi hija tiene a su padre, me tiene a mí, tiene una hermana. Y esas cosas me hacen fuerte, me llenan mucho. Porque yo digo... Bueno, lo que no he tenido yo, lo tiene mi hija. Y... Claro, un año, totalmente un año, en donde entrenaba como podía, a la medida de lo posible. Así, tratando de comer bien, también. Yo no soy mucho de dulces, que eso también me ayuda mucho, no soy mucho de dulces. Y me mantenía, me mantenía. Yo dije, Valentina, va a llegar tu momento en el que tú vas a retomar todo. Pero el primer año es sagrado. Es un año que te pasa así. Y ya mi hija, próximamente, va a cumplir dos años. Leí un post tuyo. Bueno, mucha gente me ha dicho que ya te voy a retirar de la competición y que no ibas a competir más. Pero sí vi un post tuyo que me dejó la esperanza de que en cinco años así, a lo mejor, te planteabas volver a competir. Ya. Sí. ¿Qué hay de verdad en ese post? Hay mucha. Hay mucha porque yo... Voy a retomar. Yo voy a retomar. Es como... Yo digo que yo soy como el ave feliz. Renace de sus cenizas. Y claro, todo tiene su momento. Muchas personas. Incluso muchos seguidores. Tenía muchos seguidores. Y había mucha parte de ellos que me dejaron de seguir porque pensaban que yo ya... ¿Tienen algo en la cabeza que es que llegan a un hijo y tú dices, ya se le acabó el mundo, se le acabó su vida? No. Estoy en pausa. Digo yo. Estoy en pausa. Pero ahora yo estoy retomando. Pero eso sí, cuando yo vaya a salir nuevamente, yo quiero sacar una nueva versión de mí. Yo quiero saber qué físico sale luego de tener una bebé. que tu cuerpo te cambia en ciertos aspectos. Entonces, yo voy ahora por ese nuevo físico, por esa nueva preparación, por decir, aquí está Valentina otra vez. A dar mucho. Porque yo tengo mucho que dar. Y hay muchas personas que dejaron de confiar en mí o de creer, pero la persona que de verdad nunca ha dejado de creer he sido yo. Tiene mucho potencial, vale. No me gusta anticipar las cosas. A nivel secuela física, ¿te ha dejado algo el embarazo? No. No. Muy bien eso. Tu primera competición. ¿Cómo es ese día? Mi primera competición fue mágica. Mágica porque fue increíble. Mira, claro, todo el proceso fue increíble. Pero en el momento que yo llego a esa tarima y me veo ya con el tinte, mi bikini, yo me veo en el espejo y digo, joder. Se digo, ¿qué es esto? El físico, yo no me creía el verme como estaba en mi vida. O sea, y fue mágico porque todas las personas en el momento que estaban ahí me veían y me pudieran transmitir a través de sus ojos. a veces no era necesario que me dijeran, oye, guapapi. No, simplemente con la mirada me decían mucho y me llenó de una manera que yo decía, no me los explicar, ¿sabes? Tuve con unas competidoras muy buenas también. Pero en el momento que, claro, comienzan a llamar, comienzan a llamar y yo veo que me estoy quedando sola y yo digo, que voy a ganar. Porque, claro, yo salí a vivírmelo, pero yo dije, donde gane, esto va a ser una locura. En mi primera competición yo no sabía que iba a ganar. Obviamente. O sea, tú no lo sabes, tú vas, a la expectativa, mostrando tu físico y tú dices, van a salir otras chicas que también llevan un trabajo. Vamos a ver lo que pasa. Pero, si te soy sincera, lo menos que yo pensé fue nada de eso. Yo dije, estoy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz. Y me disfruté mi físico, la compañía y ya cuando gano, pues ya. Eso fue mágico. Al campeonato siguiente, creo que hiciste tu boom, bro. Sí. Eso fue, es que, o sea, es que fue muy corto. Para mí fue muy corto ese proceso porque yo salgo, que fue en el Big Mac, clasifico, luego de ahí, que ya había hecho el regional, me voy al Olimpia Mater y ahí salgo y ya me hago profesional. O sea, que fue tú dices, wow. ¿Cómo es esa cuenta atrás de que van restando competidoras y te quedas tú la última y vas a Saloverall? es una bomba de emociones. que no te sabes explicar. Tienes nervios, pero a la vez yo me quedaba en blanco porque yo no sabía qué pensar. Yo solamente escuchaba el público que estaba ahí, todas esas personas aplaudiendo y veía a las chicas cada vez que la llamaban y yo tragaba. Y yo decía, Dios. Y yo veía hacia los lados y cada vez más sola, más sola. Y yo cerraba los ojos y yo decía, bueno, Diosito, por favor, que gane. Porque no nos vamos a engañar. Todas las personas que nos preparamos y que de verdad vamos con todo, queremos ganar. Queremos estar en el podio. ¿Sabes? Aunque sí, a ver, saliste y no quedaste de primera. Vale. No quedaste de segunda. Pero siempre ese podio nos llena mucho. Todos los competidores lo sabemos. Y cuando ganamos nos vamos de ahí, vamos, que ni Dios, tío, porque es que es muy increíble lo que tú sientes y te llena, es gratificante porque tú dices, todo lo que yo he hecho y lo que he dejado de hacer para 15, 30 segundos arriba. No todo el mundo está preparado para eso. ¿Te gustaría que fueran más largos los shows? Sí. ¿Qué cambiaría, Valentina, de la competición actual? De la competición actual cambiaría primero una cosa. ahora están haciendo unos llamados, ¿no? Así sacan un listado y salimos todas la presentación y ya luego que baja ya no se sabe si vas a volver a subir. Entonces, ¿cómo tú valoras a una persona que solamente han pasado las 15 chicas? Un ejemplo, han pasado 15 chicas. ¿En qué momento las has valorado? porque ya luego bajamos que eso me pasó, eso pasó en Portugal que fue mi primera competición como profesional. Salimos todas, nos ven, luego bajamos, llegan con un listado nuevo, éramos 24 chicas y llamaron solo a 10. Todas se quedaron abajo y yo vi sus caras y me dio mucho sentimiento, ¿sabes? Porque yo sé lo que hay ahí. Entonces ya se quedan, ¿pero cómo? Porque si, ni siquiera nos hemos mostrado nuestro físico lo que llevamos. No. Son 10 chicas, vamos, arriba. O sea, van así. Entonces, te vas decepcionada, te vas triste y muchas, yo sé que muchas se han dejado, o sea, se han planteado no competir más porque te llevas una decepción muy grande. Porque hay personas que sí, te puedes preparar en 6, 8, un año, dos años para que te hagan eso, es un desplendio. Eso es lo que me haría. Antes, cuando era la época open, se sacaba a todos los competidores en fila a la vez y se iba presentando uno con otro. Entonces tú podías ver el físico que tenía cada atleta mientras que el otro se mostraba. Claro. Ahora eso ya no se hace. Yo, mucha gente que hablo con gente dice, además se lo propongo, debéis de hacer esto. Si tenéis que partir el campeonato uno o dos días, hacerlo. Pero es imposible juzgar. Por eso te planteas decir, hay compadre. Exactamente. Entonces, hay muchos, muchos atletas que lo han dejado pero ha sido por eso. Y a veces también te subes, estás posando y miras al jurado y no te están mirando. Entonces, ahí va otro choco. eso es un poco decepcionante. Un pero. Sí, es un pero. ¿Qué le da mal? No. Está tranquila. Muy bien. Tengo muchas cosas por aquí. Vale. Te felicito mucha gente del sector el día que te hiciste profesional, Valentina. Muchísimo. Muchísimo. Ahí muchas personas valoraron mucho mi físico, ¿sabes? Muchísimo. Yo estoy muy agradecida con todas esas personas que me apoyaron y yo sé que en el momento que yo diga estoy aquí de vuelta yo sé que esas personas están ahí. Ellos están ahí. Pero España ha sido para mí algo muy especial. No solamente España, ¿sabes? Tengo seguidores en mucha parte del mundo. Está Colombia, obviamente Venezuela, mi país. México. Tengo muchas chicas de México. Y chicos también que admiran mucho mi físico. Y pues tengo planteado en el momento que yo retome quiero competir y quiero competir fuera. Y me gustaría ir a México también. Me escribió un chico dominicano y otro del Caribe porque hice como a alguien le gustaría que entrevistara. Y ellos me escribieron por ver a Valentina, Valentina. Sí. Del Caribe, ¿eh? Ya. Es que llegué a muchos sitios, ¿sabes? que yo tampoco me lo esperaba. No me lo esperaba, pero sí. Hablando de esa zona geográfica, ¿crees que tus raíces son un hándicap en la categoría de wellness? Sí. Tus raíces físicas. Sí. ¿Son un hándicap a favor? Sí. 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 Sí lo son. Pero más que todo por eso por lo que yo te digo también de mi familia por parte de padre. Esa raza es muy fuerte. Esa genética es buena. Porque quieras o no, la genética hace mucho. No lo es todo, pero es un plus, vamos, increíble. A día de hoy, siendo realista y quiero que me seas sincero, hay mucha gente que consigue la tarjeta PRO pero no tiene un físico profesional. Sí. ¿Tú consideras tu físico a día de hoy profesional? Profesional, sí. Sí. Siendo realista. No, siendo realista. En un futuro, yo sé cómo te veo, no soy un mendeuma, si veo que no te veo futuro, te doy otro pero tienes un gran físico. ¿Eres consciente que puedes estar en un top 10 de la Olimpia desde hoy, Valentina? Sí. Sí, y lo digo muy segura porque yo sé el potencial que yo tengo, yo lo sé. Y mira, en mi competición de Portugal yo entré en el top 10 pero yo sabía que yo pude haber estado un poco más adelante, ¿sabes? Pero es verdad que días antes tuve ciertos percances y yo en el momento que iba a salir en Portugal yo me veía mi físico y yo decía uff, yo sé que tuve consecuencias porque yo pude haber estado más adelante que haberme quedado en tope del top 10. Aún así yo dije si lograste esto así imagínate lo que lograrías saliendo 100% como profesional. Enlazando lo de lo de si te veías en un top ¿cuánto exprimió su físico el día de hoy Valentina? En porcentaje. ¿El qué? ¿Cuánto has dado en las preparaciones? En las preparaciones he dado un 100. He dado un 100 pero en la última competición que fue mi primera como pro di un 90% 85 no llegué a mi 100 que tuvo que haber sido al revés porque era mi primer campeonato como profesional pero como te digo somos personas y a veces pasamos por cosas que se nos van de las manos y aún así traté de dar al final al final mi 100% por sacar lo que me quedaba con esas fuerzas que llevaba en ese momento y logré mi top 10 pero yo sé que puede haber dado mucho más En una en una etapa hoy en día de de egos en redes sociales y demás el el ser pro siempre lo digo pero es que lo tengo que hacer inciso ¿en qué te ha cambiado a ti la vida? Valentina realmente esa tarjeta pro la tarjeta pro me ha cambiado la vida pero ya va pero ¿cómo? ¿qué sentido? como persona como persona claro tú hablas del ego correcto a mí me han tenido como es Valentina ¿me entiendes? yo en lo único que me ha cambiado es en yo decir pero me lo digo a mí misma y también se lo hago llegar a muchas personas de que yo soy capaz de que me merezco el estar ahí como profesional claro que me lo merezco pero de resto Valentina toda la vida ha sido esta Valentina la que ven yo no tengo por qué cambiar mi personalidad ni absolutamente nada yo soy como soy a mí no hay nada que me cambie nada nada ¿qué tiene más potencial como Valentina? ¿el físico o la mente? la mente la mente ¿te has fallado alguna vez en la vida o en la preparación física? en la vida muchas veces me he fallado pero pero he sabido ser fuerte ¿me entiendes? la mente muchas veces la mente es traicionera pero yo digo que en la mente manda el corazón y cuando el corazón va por encima de la mente puedes lograr mucho más porque hay personas que te dicen no un ejemplo tú tienes que entrenar con cabeza porque si no no mis entrenamientos no son con cabeza mis entrenamientos son con el corazón porque yo lo hago y las personas que me han entrenado a mí a mí me entrena mi entrenador es Antonio Parra y es una conexión que nosotros tenemos tan grande que yo voy en silencio haciendo mis repeticiones y él me las va contando y es como que yo escucho un silencio aunque esté en el Ignacio haga ruido esté el volumen a tope pero yo escucho su voz y en ese momento es él la máquina y yo pero mi yo es mi corazón mi corazón es el que me dice tú puedes porque las cosas que se hacen con amor ¿me entiendes? las cosas que se hacen con amor siempre te van a salir bien ¿tu punto fuerte? ¿en? en la competición pero ¿físico? mi físico yo puedo decir que es mi pierna y mi glúteo ¿y algo que creas que tienes que trabajar un polín? que tenga que trabajar un poco ¿algo es una crítica que tú le pongas a tu físico si la tienes? que lo mismo no es que a ver es que yo con mi físico me gusta ir muy proporcional a mi cuerpo es verdad que la parte de arriba a ver se supone que una wellness es beginning y luego viene esa proporción grande de glúteo y pierna de conversación claro entonces ahora le estoy dando mucho enfoque al glúteo para marcar bien esa gota que están buscando entonces yo tengo que aprovechar el glúteo que tengo para ¿sabes? entonces ahora mismo estoy muy enfocada en el glúteo la verdad porque cuando yo estaba compitiendo yo entrenaba todo pero le estaba dando mucha caña a las piernas porque mis piernas tienen un bombeo increíble que yo paro pero cuando yo retomo explota ¿sabes? entonces estoy haciendo eso con el glúteo te he preguntado una cosa que le pasa a muchas jóvenes cuando compiten ¿sabías posar el día de la competición de tu primera competición? no no mira yo lo que hacía era que veía videos y veía videos y yo decía madre mía miedo no me daba con los tacones porque yo sé ¿entiendes? yo sé mi pasarela sabía lo que no sabía eran las poses empecé a buscar ayuda tocaba una puerta por aquí tocaba otra puerta una chica que fue la que me ayudó se lo agradezco mucho pero hubo una persona a la que yo le escribí para que me ayudara y resulta que me dice sí ven para acá me tenía que echarme un viaje ven para acá y yo te enseño coordinado luego me quedaban solo días para mi competición y no aparecía y eso para mí fue muy duro ¿sabes? porque yo yo creía en ella en esa chica que es competidora creía creía mucho y la admiraba pero cuando me hizo ese desplante no apareció yo tuve que arreglármela pero yo dije esto no me va a detener a mí el no saber posar no me va a detener porque yo yo sé que mi cuerpo va a fluir y lo conseguí pero me dolió mucho porque luego de que yo gano ella aparece el día después cuando me vio que gané y es verdad que ella me escribió yo no le quise responder porque estaba decepcionada yo solamente leí su mensaje y lo dejé en visto pero eso no me detuvo el no saber posar es que no sé yo preguntártelo porque llevas tanto tiempo conviviendo y te han dicho cosas tan buenas que yo creo que es difícil que no te hayan dicho esto pero te lo haré te han dicho alguna vez que no ibas a no seguir nada alguien en este deporte no no todo lo contrario es que digo es imposible que se hayan dicho como atleta los principios que debe tener un buen deportista Valentina para ti los principios para mí yo le digo que son son tres pero es que a ver ya va espera espera me he liado aquí un poco tranquila con la pregunta los valores que tiene que tener un atleta sí los valores pues los valores mira joder que me quiminic no corta los Javi me he bloqueado ¿qué pasa? espérate ya me fui ya mía con los valores si quieres te la reformulo sí a ver reformulo a ver si pica ves otra vez que me ha hecho me he quedado como dime tres pilares básicos que tiene que tener un deportista en el culturismo vale disciplina primero que todo la disciplina porque la disciplina va de la mano de muchas cosas de el querer ¿entendés? disciplina el querer y el poder para mí eso es fundamental porque es como cuando te ves por primera vez realmente cara a cara con ella te hace hacer cosas que piensas que no eres capaz de hacer como llevar ese control de todo de alimentación de entrenamiento y de descanso si no tienes esas tres básicas yo creo que estás perdido no te puede faltar la buena alimentación no te puede faltar tu buen entrenamiento no te puede faltar tu descanso te falta una fallan las otras voy a tirar para tu tierra no sé si está puesta ahora mismo en el culturismo de Sudamérica Centroamérica ¿serías culturista de competición hoy en día si vivieras en Venezuela? no no porque mi carrera como tal como culturista empezó aquí la conocí aquí yo sé que en Venezuela no tenía otros planes esto no estaba en en mi como decir en mis planes no no lo estaba ¿y si a día de hoy sin por ejemplo la familia que tiene hoy en día aquí en España podría ser culturista profesional ahí económicamente ¿con la familia? sin la familia sin tu vida de ahora sí lo pondría en duda lo pondría en duda primero por situaciones del país tanto en lo económico porque es verdad que aquí gastas se gasta mucho en en lo que ya te mencioné en la alimentación en tu en la preparación en tu día a día gastas mucho entonces esto no es esto es un lujo prácticamente ¿me entiendes? y por eso es que yo digo que se tiene que valorar mucho porque esto lleva mucho trabajo mucho sacrificio mucho gasto yo siempre digo en mi humilde opinión yo vengo de muy abajo y cuando vienes de muy abajo de trabajar en el campo de valorar lo que es el dinero le dan más valor aún a los afortunados que somos de tener la vida que tenemos hoy en día claro de tener un hogar tranquilidad le das mucho valor esas cosas ya cuando vienes de no tener y cuando vienes de no tener nada valoras mucho y aunque no tengas mucho lo poco que tienes lo quieres dar y eso te hace grande ¿me entiendes? por eso te digo que los que menos tienes son los que más dan porque saben realmente el valor que hay eso no se compra no ¿te consta que haya competiciones ahora mismo en Venezuela en Valentina? no ¿no hay? ahora mismo bueno no sé muchos habían unas lo que pasa es que no estoy tan familiarizada ¿sabes? ahora mismo con las competiciones de allá sé que en Colombia sí están yendo muchas competiciones pero en Venezuela como tal pocas pocas muy 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 pocas y en Latinoamérica ahora mismo en concreto más en Colombia ¿sabes lo que cuesta un pro show ahí? o sea bueno perdona te la reformulo porque el pro show es gratis cuando lo compiten pero una competición amateur en Colombia por ejemplo ¿qué puede costar? pues también te sale te sale costosa ¿sabes? no te tengo ahora un número exacto porque lo desconozco desconozco ahora mismo el el costo de competir allá yo es que muchas veces lo pienso digo si aquí te cuesta 200 un rayo o 250 más licencias más son 500 600 si cuesta eso es mucho eso es una locura un salario en Venezuela que son 150 euros mínimo o menos hasta menos tengo amigos míos que no tienen luz durante días agua en Colombia si está 150 euros 150 euros el no te digo el sueldo entonces ¿qué haces tú con eso? ¿no te preparas? no puedes apenas viví ¿no te has planteado el traerte a tu madre para acá? sí estoy en ese proceso ahora mismo para traer a mi madre porque mi madre para mí también lo es todo una persona que siempre siempre aún no teniendo nunca tuvo para mí un no tengo ¿sabes? y yo lo sabía porque yo me di cuenta yo me daba cuenta estaba pequeña pero yo me daba cuenta tampoco yo era una niña que le decía a mi mamá mamá dame esto dame aquí no no porque nosotros nos criaron con si hay hay y si no hay no hay ya va a haber un momento donde hay pero mientras hay que saber sobrellevar y vivir con lo que se tiene ¿me entiendes? entonces yo por eso yo digo yo mi madre yo pronto me la voy a traer para acá a que esté también con su nieta y poder disfrutar de eso si ya te hubiera aquí delante ahora mismo tuyo ¿qué le dirías? que no le hayas dicho ya que no le hayas dicho no si es que yo siempre le digo todo perdona porque mi mi madre lo es todo y yo soy lo que soy por ella hice todo el sacrificio todo el sacrificio que ha hecho desde siempre para mí para mi bienestar entonces hoy en día esas cosas no son muy valoradas ¿sabes? a veces veo aquí muchos niños que no valoran lo que hacen sus padres porque no saben y parece que viven en una burbuja y la vida no es una burbuja de cristal la vida la vida tiene muchos altibajos y los padres y yo lo supe en el momento que me hice madre todo el esfuerzo el sacrificio que hay para para sacar a tu hijo adelante para que te veas fuerte aunque te estés destruyendo guardarte todo todo ese sufrimiento para para compartir solamente esa felicidad ¿me entiendes? ya llegará un momento donde ellos se van a dar cuenta de que la vida no es solamente risas y juegos pero mientras que ellos vean que solamente pueden disfrutar de lo que tienen sea mucho o poco la vida pasa muy rápido Javi solamente ser niño una sola vez un mensaje que le mandará Valentina a sus seguidores que esperan verla en Tarima pronto a los que están ahí gracias por estar gracias por seguir pronto estaremos nuevamente sacando una mejor versión que yo sé que todos quieren ver que físico quedó a esa mamá y que nada que tengo muchas muchas ganas de interactuar con todos ustedes nuevamente y de enseñar mi proceso y mi nuevo físico un saludo que quiere mandar a alguien o que quisiera mandar a alguien al que le está agradecida Valentina a que estoy agradecida sí primero estoy agradecida a muchas personas que me han ayudado que han estado allí para mí y voy a mandarle un saludo a mi preparador a mi preparador José Antonio Ruiz que lo quiero muchísimo es un gran hombre es un gran atleta es una gran persona Antonio Parra que es mi entrenador también cree mucho también cree mucho en mí siempre aunque a veces no tiene espacio para entrenamiento él siempre tiene un espacio para mí yo sé que él está esperando que yo regrese se lo agradezco muchísimo en el alma lo quiero un montón y aparte un saludo a todos esas personas que me ayudaron en mis preparaciones para mí una ayuda así sea un día que tú me entrenes yo te lo voy a agradecer toda la vida ¿me entiendes? y había muchas personas que las voy a mencionar acá quizás se me pase alguno pero que sepan que están en mi cabeza y en mi corazón yo entrené también me ayudó a entrenar mucho Sam Samuel en sus gimnasios muy agradecida también con él eso fue antes de hacerme profesional él también era una de las personas que sabía el potencial que hay en mí están los gimnasios en el MSM el élite que fueron unos gimnasios que me abrieron la puerta desde el principio número uno cuando yo estuve con mi bebé de un mes permitieron que yo fuera a entrenar con ella porque ellos sabían que yo no tenía también dónde dejarla mi pareja trabaja me ayuda en todo lo que puede es mi gran apoyo es mi sponsor es todo y pero estoy muy agradecida con ellos porque han valorado esta treta me han valorado a mí como persona y para mí eso es mucho entonces han sido muchas han sido muchas personas que así sea de poco de un granito de arena han hecho de mí un montón de conocimientos increíbles una vez también me entrenó el Gre Gregory también me entrenó ciertas veces Tornel José Tornel también me han ayudado un montón de personas yo sé que se me va se me está escapando alguno pero pero ellos saben que yo estoy muy agradecida porque Valentina es así un consejo un consejo que le daría Valentina a una persona que partiera desde cero para empezar en el fitness como tú empezaste nunca nunca dudes de ti no importa no importa que el mundo entero te diga que no si tú te ves en el espejo y tú dices si puedo lo puedes lograr puedes lograr llegar a donde tú realmente quieres pero cuando lo quieres realmente cuando te sale del alma cuando cuando se viene de no tener nada valoras muchas cosas a medida del tiempo cuando empiezas a obtener cosas que tú no sabías que ibas a tener lo valoras un montón entonces ve por ese objetivo levántate con las mejores ganas sé feliz vive tu día a día y disfruta del proceso de todo el proceso disfruta vívelo porque solamente se muere una vez pero se vive todos los días y la última más que me pregunta dato una mención que me gusta hacer para los grandes olvidados de los culturistas que son sus parejas las parejas tienen un lugar fundamental yo digo una cosa si tu pareja tu pareja tiene que ser tu mayor apoyo te tiene que transmitir paz tranquilidad seguridad sobre todo sobre todo ese apoyo de decirte hey estoy aquí yo sé que vas a tener tu altibajo pero yo estoy aquí contigo y esas personas son increíbles el trabajo que hace porque yo digo que o estás con una persona realmente capacitada para llevarte para poder sobrellevarte y te ayude y te apoye tanto moral amorosa y psicológicamente o mejor quedarte o mejor quedarte solo porque por una preparación tú necesitas estar tranquilo con mucha paz tranquilidad pero esas personas son valoradas un 100% claro que sí ¿te gustaría mandarle algún mensaje a la tuya? le voy a mandar un mensaje bueno especialmente a todas esas mujeres que la mayoría son esas mujeres que están ahí detrás de su marido su pareja que son unas duras de verdad son increíbles sin ustedes la mayor parte de la preparación no sería la misma pues muchísimas gracias Valentina por tu tiempo no a ti Javi por tu sabiduría y corazón y te deseo lo mejor y verte pronto en tarifa muchas gracias espero yo también próximamente estar nuevamente activa dando lo mejor de mí y muchas gracias también Javi por esta entrevista también bien gracias